Producciones del Mondón presenta Por un puñado de juegos Una tortura retro con Raúl Mondón de Punisher Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva entrega de Por un puñado de juegos Hoy, 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 a ver ¿Quién está por ahí? Antes de dar la descripción Ampla, amplia descripción del programa Veo que está Mago Naranja Esta nos Artya Esta Rescorsa ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Hacen Multivac A37 Y bueno, esos sois los que estáis Bienvenidos todos Welcoming A este Programa de hoy Que es, sí, la gentuza habitual Exacto La gentuza habitual Más otra gentuza habitual Que va a venir Más después No, 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 yo no hablo de mermelada Aunque si queréis, esperad A ver Sorpresa, a ver qué tengo yo por la nevera Ben ¿Quién más? ¿Quién más? FUW Ni más mercury Ni más Ni más Ni más 9 Ni más Ni más Ni más Ni más Ni más Ni más A ver, ya parezco que esté en Retropaper, empiezo el programa y me largo. Tengo una mermelada paraguaya, esta seguro que no la encontráis ahí lo que estaba viendo José Luis, es Light de Guayaba. Aregua es un pueblo cercano a Asunción, a la capital, donde hay muchos cultivos y es muy famosa la fresa de Aregua, es como un aranjoez o como un calella y bueno, como tiene mucha fruta, pues hace muchas cosas relacionadas con la fruta como por ejemplo, mermeladas. Normalmente compro una francesa que se llama Bon Mamam y bueno, se combina con que es un tablet y tal. Pero lo que sí voy a beber durante este programa para ver mi cara de asco es... La Coca-Cola Oreo, semejante castaña va a ser esto. Ya probé la Oreo Coca-Cola la semana pasada, estaba comible. Todos los inventos que hace Coca-Cola, todas las elecciones limitadas, por lo menos en esta parte del mundo, son asquerosas porque todas son sin azúcar, o sea, es jarabe de... Punto supensivo, lo que quieras, ¿verdad? La Oreo aquí en esta casa se consume mucho, os cuento. Y bueno, pero estaba... realmente era una Oreo con... total que... como si el sabor de la Oreo normal fuera una cosa natural. No... 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 ¡Suscríbete al canal! Además como solo hacen ediciones en botella, aquí le quitan toda la gracia, o sea, lo que mola es coleccionar la lata por lo menos, mi hija tiene unas cuantas latas que llegaron a salir, pero la última edición aquí van en plan barato y en realidad Coca-Cola no hace latas en Paraguay, todas las latas vienen de Argentina, entonces, bueno, la edición especial de aquí son esto. Bueno, venga, el tema del programa de hoy, como habéis visto, se llama Una noche con mi Spectrum. ¿Por qué lo he llamado así? Sí, porque esta va a ser la primera edición de unos cuantos programitas, vamos a ver hasta cuándo, para cuándo da esto. ¿En qué se me ocurrió? Voy a ponerles a la peña en plan recomendado los juegos que yo he tenido de verdad alguna vez. No los que he jugado con lo largo de los años, con emuladores y todo eso, no, no. Yo, por ejemplo, he tenido X consola, X ordenadores, entonces voy a poner los juegos que de verdad tenía para esas consolas de esos ordenadores. Mi primer aparato de verdad fue, bueno, tuve esas consolas tipo Pong, había una que venía con cartuchos, pero en realidad ni siquiera están mames aún. Así que si no os pondría semejante porquería, tenía 10 cartuchos, era una clon de RCA y... Y bueno, pues eso no vale la pena enseñar, ¿verdad? Mi primera máquina de verdad, les engañé malamente a mis padres para que me la compraran mientras estaba haciendo yo el primer año de electrónica. Spoiler, no terminé electrónica, me harté. Hice dos años y luego dejé. Y es eso que les convence, sí, 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 necesito para las clases, necesito para las clases, sí, sí. La verdad es que todos los compañeros estaban comprando el Spectrum, entonces mi padre se fueron a unos decomisos de la calle Vilado Mat en Barcelona y lo compraron como pudieron, yo creo que en dos o tres plazos, un flamante Spectrum 48 AK Gomas. Y obviamente los juegos que os voy a enseñar hoy son todos de 48K, porque luego tuve un Spectrum 128, un plus 2. Y eso ya es otra historia, ya es otro día. Y, ¿qué os parece si primero poner alguno, por ejemplo, alguno que venía, que no sea los de 16K, que los enseñé hace nada, pero sí, alguno de los primeros que teníamos, he intentado priorizar los juegos que de verdad tenía en cajas, antes que los que, como me decís, que venían en una TDK. Y yo en realidad usaba, solía usar más BASF, y luego esas Crescendo, os acordáis de las Crescendo, eran de una calidad más o menos aceptable, era lo más barato que te dejaba guardar cosas. No, hombre, no, no de generación, hoy va a haber juegos buenos también, no me jodas, ¿qué pasa que todo lo que me compraba yo original tiene que ser malo? No, hombre, tampoco tanto. Mirad, empezamos por algo que venía en la caja de regalo de Sinclair. Es este Checker Flak. ¿Te acordáis de este? No sé si... Es un juego de coches sin coches. Bandera cuadros, exacto. Así mismo. Número de vueltas, uno, en un juego donde no se podían... No hay más coches, o sea, es... Uy, esperad que tengo la tele encendida. Voy a... Voy a cambiar el audio. Permitidme poner el audio de mis altavoces. Los altavoces. Ahí ya está. El audio aquí. Como no encuentre la tecla de girar... A ver. La tecla de girar, que sí, hombre, que sí. Los circuitos son reales, sí, sí, no. Lo único que me parece un simulador de test. Pero fijaos que tiene cosas como la temperatura del coche. Esperad que abro las instrucciones. Porque la verdad es que no me acuerdo. No me acuerdo las teclas. Y aquí tampoco me las dice. Acelerador... A, S. ¡Cojones! Mira las teclas. A, S, D. Solo le falta la V doble, ya. Para que sea una configuración moderna. Y yo lo que tengo que tener en cuenta es S y D. Venga. Ahí para girar rápido, para girar despacio. Venga. 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 Pues no sé si me voy a pillar del Petrum. Si tengo pasta. ¿Sabéis qué? Depende de vosotros. Así. Venga. Os dejo la responsabilidad plena a vosotros. Suscriptore. ¡S, D, S, 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 D, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En esa época, de los principios del Spectrum, yo trabajaba... uno de los primeros trabajos que tuve fue en una tienda de informática. Y en un momento dado, el dueño, que no podía pagarnos, porque las cosas empezaron a ir bastante mal, me dijo... ¿Ves todos esos juegos de Spectrum que hay ahí? Llévatelos a casa. Y entonces terminé yo con una cantidad tremegunda de juegos de Spectrum, pero de juegos de poca monta. No de juegos de... 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 de Herbe ni siquiera. No, 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 no. Jueguecillos. Por ejemplo, recuerdo perfectamente tener este Spectral Invaders de Bookbite. Bueno, el sabor coca coloso está ahí. Está, el laureo Existe El laureo existe Pero otro mañe ¿Por qué no le ponen azúcar? Vamos a ver Si vas a hacer una Coca-Cola Oreo ¿Alguien sabe algo que tenga más azúcar que un Oreo? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Naranjas ¿Por qué naranjas No le pones azúcar A una Coca-Cola Oreo? ¿Verdad? Tendría que tener azúcar Bueno Vamos a ver Spectral Invaders De BookBite Esto que tenía en los menús Que parecía que eran en Basic ¿Qué teclas tiene esto? Oh cielos ¿Puedo decirle? ¿Puedo decirle? ات ¿Puedo decirle? ¿Puedo decirle? ¿Puedo decirle? No ¿Qué otra hilera me mueve para el otro lado? A lo suicida, venga No sé cómo se tira para el otro lado Pero yo esto lo cruzo disparando 1982 es exacto Es una muy buena conversión Quizá le falla un poquitito el hitbox Del marciano correspondiente Y que no, ah ya tengo la otra tecla El caps, Dios mío Bueno, ahora jugamos en serio ¿Habéis visto la foto? Mola, eh Luego la ponemos por aquí Para quien no ha visto el tweet La pena es que no me hicieron nunca Una con el amiga Como veis tardan un poco en explotar aquí Como que se dan cuenta Gafas toda la puñetera viera Ya veis Esa es con el plus 2 Una foto con el disciple O con el 48 Parece que fue otra vida Esa es la foto Luego un buen día te enteras que tu madre Mientras estabas en la mili Va y le regala A no sé quién Todo eso viejo que no usas Y a joderse Otro juego que salió de la tienda También de Bug Bite Evidentemente había algún tipo de pack extraño Es este Spectre 3 ¡Vamos! Es de DHL, sí O sea, David H. Lawson A ver Ah, las mismas teclas Menos Gracias a las manos No están los museos llenos No A ver Más que memoria Que tengo la chuleta aquí, tío Acordaos que yo siempre juego con mi Usando mi Game Base Donde tengo todos los autores de todo Más todas las compañías con los años Es Una cosa absolutamente indispensable para mí Una especie de Pac-Man raro Que mientras está eso activo Se ralentiza Que da Calambre Fijáis Esta es la fórmula inversa de Pac-Man Pero está cachondo Mola Son bombillas Y cuando Encendemos Esos son generadores Y cuando los encendemos Se iluminan todas las bombilladas ¿Cuándo tuve la amiga? La amiga también lo pillé de la misma tienda El amiga lo tuve en el 87 Ahí está, ¿ves? Toda la luz encendidas Y los enemigos Mientras van por la luz encendida Se ralentizan ¿Verdad? Es un flipe Yo por eso siempre voy a defender Los emuladores a muerte Siguiente de De los de la tienda Más Era este Que era una maravilla El Unattack Solo que yo lo tenía Ah, no Tenía el de Kicksilva Es verdad Luego compré una Una versión Una pañadilla De Monster Que vendían en el kiosco Pero Todos estos Como os digo Tenía originales Girlboy El primer juego en 3D De verdad Para Spectrum Era este En Filmation Eh Ya he abortado sin querer Dame la tecla Dame la tecla Manual ¿Cuánto tardaba en cargar? Y depende del juego Es más Leyenda negra Que otra cosa Lo normal eran 3, 4 5 minutos Por ahí A ver Símbolo Joder Que tecla de porquería Tiene esto M V C S M V C S M V C S La granada Si hombre Que si Lo que quiero Es encontrar Un punto Para entrar Hombre He puesto Hombre Este hombre Hizo El Zombie Zombie Me estoy Joder A ver si me aclaro Symbol Rotate Una de Tecla Una de Teclas Ac Ahí está A saltar A ver Una zona En verde Que si No me Come Y parece Está Tranqui No hay tiempo Para merendar Joder Que rápido Merendado Para merendar A lo mejor Sí pero no Para hacer La merienda Si tu madre Te la traía Hecha A lo mejor Bueno Con que Con los tiempos De Amstatt Y con los De Comodores Preguntarle Preguntarle A la gente De Comodores Los que no Tenían disco Nosilla Nosilla Y tal Hormiguita Afuera de coña Por donde Por donde Entraba Aquí Lo de los 15 minutos Una tontería Es una Absoluta Tontería Bueno Voy a degustar Esta cosa Mientras Ahí estaba La entrada Joder Exacto Exacto Ahí ya Un segundito ¿DiFa? 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 ¿DiFa no? Entra 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 No cariño No 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 Ay ¡Ay, ay, ay! ¡La desobediencia! Ey, mi auricular Se nota que hay una receta de X, ¿verdad? Jejeje Me levanto y sigo jugando Ni disimulo ¡Eh, fraude! Pero es que me estaba jodiendo no encontrar la... no encontrar la entrada ¡Congratulations! Pero no todo eran juegos buenos entre los juegos que me lleve del... de la tienda de informática Por ejemplo, me acuerdo yo una cinta doble de Cattel Sí, sí Cattel la discográfica Cattel la discográfica también... también hacía juegos que por una cara... Atentos a los dos juegos que me venían Por una cara, tenía una aventura conversacional que no sé, a lo mejor algún día podría intentar jugarla Se llamaba It's Only Rock'n'Roll en el que teníamos que... que llevar a la cima del éxito un grupo de rock y tal Pero en la cara B que teníamos Teníamos esto que es... que es... T... 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 La batalla de la... de los... de los... O sea, pantalla de reloj ¿Qué os parece? Semejante cosa, por lo menos las teclas son ya las buenas ¿No? De los dentistas, ¿no? De las pastas, de los tubos de pasta de dientes Y es, eh, bueno, a ver Cuaupe, M-I-E-I ¿Y sí? Ni siquiera tanta infancia, eh, yo tenía 16 16, pensar que estaba trabajando en una tienda de informática ya Así que bueno, eh, Choyo Stick Kenston Se supone que tiene que funcionar esto Y sí Mirad esto, por favor No tengo ni muy claro qué es lo que hay que hacer Ahí está el escudo Madre mía, el escudo ¡Qué castañaza, pero de proporciones! Tres preguntas Dice JMM Twitch que curioso serían las tiendas informáticas de la época Bueno, la, la, en la que trabajaba yo estaba en una galería Y en la planta de abajo había un mostrador Ha sido lo típico donde se vendían los videojuegos Y había un ordenador de exposición Eh, cuando salió, era una amiga Antes tenía, había un espectro en 128K Y un Amstrad, CPC Y arriba, en la planta de arriba Se daban cursos de informática Que en realidad eran cursos de mecanografía Eh, primero se hacían con 464 Luego se hicieron con PCW 8256 Así que bueno, eso era más o menos Imaginaos Eh, y abajo Bueno, estaba el mostrador con todo Y ahí atendía un servidor Y luego se iba a comprar juegos A Herbe Y a Solo a Herbe en realidad Eh, y Y entonces ahí Me compraba Ahí me compré muchísimos originales Porque Eh, cuando Cuando Herbe vendía los juegos A 875 pesetas Valían 500 Comprarlos Para distribuidor Así que bueno Daba, daba la semanada Para comprar algún que otro juego Otro, otro jueguecillo Al lado Había una tienda de electrodomésticos Que era nuestra competencia Y le odiaba Al dueño de la tienda de electrodomésticos Y ese vendía Amstrad y MSX a full Otro de la morralla No tan morralla Este curiosamente Este sí Me lo pasó un amigo Con paso ya Ya sabéis a qué me refiero Y luego lo jugué en la loa tanrón Por supuestísimo Y mirad de quién es Los gráficos son de Matthew Smith El pirao Exacto Este es bastante curioso Un poco de Fender Pero tienes que ir Polinizando cosas Ahí está Y luego tienes que ir A descargar la miel Cuando está llena No está mal hecho Para nada Ahora Si eso que parecen dragones Son Son bears No sé qué bears son Asustan un poco Si tiene inercia Está Es muy bueno El sol está animado Puto cuervo No me puedo defender de ellos Un láser O algo así Pero no Venga Vamos a ser Precavidos Vamos a devolver ya La miel No flota sin hacer nada Me largo Creo que voy un poco más despacio Si voy lleno además Venga Que lo logro Ya estoy en el nivel 2 Venga Aquí el valiente ¡Hala! El Justin de la fu... Mirad, mirad Que lento va ¡Sí! Ken Stone Desde el primer momento No sé si es el de la foto Está bastante bien hecho Lo de la velocidad Bastante bien hecho Ya que hablamos del pirao Obvio que Este lo tenía original También Pero el de Bookbyte Este salió Lo sacó Bookbyte Y luego lo sacó Software Projects Pero yo tenía la versión De Bookbyte Primer juego de la historia en Spectrum en tener música mientras jugabas. ¡Ríase usted del profanation! Por lo menos... ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! Ahora a volver. ¡Ah! La cagué. Yo también me lo pasaba. No sé cuántas, pero... Yo me iba a casa de un amigo que el cabrón se pasaba el juego entero. Yo flipaba. Os juro que flipaba. Porque yo no he visto una pantalla más complicada en mi vida en un juego que el puñetero generador solar de este. En Spectrum hay tantos clones de este del Jet Set Willy que se podían hacer 10 programas solo con clones del Manning Miner. Y no con mods del juego, sino... Juegos originales que clonan esto. ¡Que mal! Bueno. ¿Qué importa? Este... La verdad es que siempre me encantó. El pie de los Monty Python. Ese es del... Este es una maldita maravilla. Y sí, es el Don Presley de los Trapdoor. El primer juego que hizo en 48Ks. Es muy random. Yo sigo bebiendo esta cosa y aún no me he muerto. Y sí tengo que reconocer que tiene cierto sabor galletoso. Ahí está, generando el laberinto. Yo me reía mucho. Había un remake de... De PC. Que... No era gran cosa. Por desgracia no funciona en Windows 11. Pero cada vez que te peleabas con la peña yo me partía el pecho porque sonaba el... Pero estaba como combatiendo la peña yo. Y llegó con podidós. Cuando estén jalando de invasiveas. Teективo de... Every oregano me va quedando. Y yo tenía히as cuatro 지난 a las semanas que se 다 hay que tener hay que estar bien de comida y tener una espada si no está frito la primera versión de esto era en ZX81 joder 2 venga vamos a probar un combate sin espada es cachondísimo y no está mal de energía no compré lotería una de las maravillas que venía en una de las cintas la primera cinta que recuerdo que me dejaron era este es el juego con peor nombre casi casi para la maravilla que es un milagro de 1982 porque está hecho de putísima madre es el mejor clon de scramble que hay en spectrum todo el juego artificial le habrá sido oye me sobran 4k venía uno de los primeros juegos de beam software a.k.a melburne house tú 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 si conocí algún videoclub que alquilara juegos de spectrum por supuesto y yo me iba a alquilarlos a uno que se llamaba platinum eeeh y luego a un otro que no me acuerdo como se llamaba estaba en la calle montane se subía a una segunda planta eeeh eso fue hasta que descubrí el mercat de san antonio y ahí ya no alquilé más no importa los que alquilaban tampoco eran originales así que platino me aguantó hasta la época de la megadrive y en la época de la megadrive alquilaba cartuchos venga y 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 ¡Gracias! Vea qué maravilla es Además tenía diseñador de niveles este juego Así como le dio tiempo de hacer esto y el Hobbit, ¿verdad? Menuda añito Este habrá sido un capricho Tengo esa... ¿verdad? ¡Muy buenas, Alberto! Luego tenemos el primer juego... El primer juego de Durrell que al que le eché... El que pillé también venía en una de las cintas de mi amigo... ¡Era éste! ¡El Scuba Dive! ¡Eeeeh! ¡Qué es curioso lo bien animado que está el cabrón! Fijaos con qué inercia se tira... El culano... Hola, Cmultivac, ¿qué tal? Habla de toda la mermelada que quieras... ¿Os parece que se enfadaba José Luis o...? Si iba a ciegas cuando pillaba un juego bueno... Lo que iba a ciegas... Lo que iba en la cinta de mi amigo ni a ciegas ni hostias... Me lo ponía... Y bueno... Y listos... Y la verdad es que cuando... Cuando pude... Comprar los juegos baratos de Herbe... Me compraba todo, me daba igual... Me eran tan baratos... Que... Que... Que bueno, que me compraba cualquier bodrio... ¡Jejeje! 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 ¡Ah! La... La... La micro hobby... Bueno... Encuentro las teclas para bajar... Pero mira que bien animados están los tiburones... ¡Jejeje! 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 ¡Joder! El personaje casi no se mueve... Cuando encuentre las teclas se va a mover... ¡Hostia! A ver... ¡La tecla, por favor! Bueno, ya termino esta cosa... Como si me hubiera... Comido una galleta... Y una azúcar... Aquí tengo las instrucciones... Acuerdo... ZX Space... Si era más fácil de lo que parecía esto... ZX Space... ¡Jejeje! ¡Qué mancada he pegado! ¡Hombre! ¡Ehhhh! ¡No, no, 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 no! ¡Safe no! ¡Safe no! ¡Safe no! ¡Mirad! ¡Oh! ¡He hackeado el juego! ¡Qué va! Sí, más bien lo he jodido... ¡Jejeje! Más bien lo he jodido... ¡Venga! 1, 4... Y... Venga, ahora... Cuando se vaya... La medusa es a los cojones... La medusa es a los cojones... Ahí... La la la... En el fondo del mar... Iiiiiiii... ¡Ay! Lo que me pasaba a veces... Bajaba tan embalado a pillar la ostra... To, 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 to... Venga... Uuuu... Mi amigo... Pues no sé nada de él... De hace mil... Yo... Yo la verdad es que... He perdido... Tanto el contacto con mis amigos... Ni... Ni siquiera... A ningún amigo del colegio... Ñam, 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 Ñam... El puto tiburón... Ningún amigo... Mirad como gira el tiburón... Es que... Eran acojonantes los gráficos... Aquí tenés una cosa tremendamente sencilla... De los primeros juegos de Insetting Software... Y... Que era muy, muy divertida... También me venían las cintas... Es el Splat... Es un juego en el que básicamente... Lo que hay que hacer es impedir que te aplasten... Eh... Tres... Tres... Mira que tontada... Casi parece un juego de móvil... ¡Ay! Está mal... Hecho... El joystick... Eso suele pasar... Estos juegos viejos... A ver... Pongo tecla... Mejor... A ver... Eeeeeeee... todos teníamos alguien que nos los copiaba o luego no íbamos o al rastro o al mercado de san antonio ¿veis? aquí básicamente luchamos contra el scroll y hace lo que le da la gana ¡ah! es cabroncete los únicos juegos que no he puesto hoy en la lista son los juegos que tenía en la cinta de Lodad and Run ¿por qué? ¿por qué vamos a dedicarles un programa? ¡qué leñe! vamos a hacer eso de poner la cinta y adivinar qué narices vamos a ver que es muy divertido ruleta and run sí, algo así porque la verdad es que había nombres que vaya tela bueno, y ya veis este súper simple de concepto pero divertido este me alucinó desde el primer momento que lo vi flipaba como estaba hecho viene de MSX y técnicamente es la repolla es cierto lo cierto es que es japonés 100% está hecho por por Hudson Hudson sacó unos 6 o 7 juegos en en Spectrum y lo hicieron alucinantemente bien fijaos que este es un juego de 1983 los distribuía a todos sinclair exacto a ver pues la mayoría no no funciona el joystick o sea no reconocen con ahí luego estaba el bomberman que lo atán lo llamaba Pepe y los globos estaba el cannonball que era el ah el primo hermano del del Pac-Man del Pac-Man perdón del Pac-Man del Pac-Man joder 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 a ver si avanza un poco como para enseñar las vías en 3D y todo eso ah, pero puedo hacer trampa también los postres en 3D que te pegabas unas estampadas las primeras veces ese ahí me lo comió bien comió el tren tenía 20 vagones a partir del 10 se puede entrar dentro mirad que está currado hasta el sonido 19, sí venga, vamos a hacer trampa porque ni de coña os enseño la parte de dentro ni de coña y si no hicieron en NES una especie de remake de este que tiene una primera parte que es encima y luego cambia bastante como se juega la parte de dentro deprime eso que te lleve al final otra vez corre de una manera un tanto curiosa muy MSX todo la verdad el colorido que tiene para un juego del 83 es la repera espera venga ya llegamos ahí está aquí uno se puede agarrar a los a las agarraderas para quedarse colgado pero hay todas esas artabichos raros esto solo es el primer tren o sea nada el típico tren con aro de gimnasia en nombre para sujetarse con gratuación más japonés imposible que no me lo he pasado en directo que es una receta X hombre suces en gris del bueno eh para que se note bien que lo han hecho japoneses el que os voy a poner ahora es un juego muy curioso que yo pensaba como me gusta esta cutrez pero la verdad es que le gusta luego preguntando le gustaba muchísima gente es capaz uno de los juegos en basic mejor valorados desde la época del espectrum es este Shadow de Quicksilva tiene un algo ¿verdad? tiene un algo es basic pero tiene tiene teclas sí Tiffany sí esperad tiene partes en código máquina ¿qué te pasa a ti? ¿qué? habla 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 Tiffany habla ya lo he hecho todo bien clarísimo la típica yo le he hecho pero no a esperar voy a mandarle un mensaje a mi señora que seguramente la pantalla carga horrenda es que era horrendo todo pero es divertidísimo es divertidísimo es divertidísimo a ver a ver mi hija está haciendo de voluntaria en una función de teatro del colegio ni os cuento lo que va a venir contando alternate case a ver ZXL symbol shift no, no me gustan ¿cuál es el juego el shadow mi hija está en la función de de la sirenita no lo que pasa es que en el colegio en secundaria a partir de segundo de secundaria les obligan a hacer horas de voluntariado social igual está ayudando a los niños menos de del grado a en la obra como está en un en el teletón que le llaman aquí que es para para recaudar dinero para para una organización y bueno y todo ese todo ese tipo de cosas 50 horas de voluntariado social le piden y bueno 5 alter case 6 ceros me vale muy bien tamaño el juego mira que bestia podía ser esto mientras genera las cosas en basic intermission venga 6 7 8 9 0 muy bien y básicamente cada pantalla hay una manera de superarla que tengo que chupar uno por cojones ahí está fui 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 Me entretenía muchísimo este juego. Uno no, me vuelvo al principio. Esta es la 4, vamos a ir a la 4. Hay un enemigo. Bueno, Alepo. La rutina de seguimiento que tiene el fulano no existe. Claro, pierdo energía cuando pillo eso, pero es que no puedo hacer nada contra ellos. Es la espada. Miño, miño, miño. Habitación 7, hombre. Buen salto hemos pegado. Mira cuántas peñas hay aquí. Qué bueno son los efectos de sonido. Uy, estoy envenenado. Ya en mi tabla. 12. 12. ¿Qué es lo que tengo ahí? ¿Qué es lo que tengo ahí? Oh, me gastó el mapa Y esto es la habitación 11 Otro de los juegos impechonantes Que por supuesto me pasaron en una cinta Era esta conversión sin pagar Del arcade de Star Wars Que este sí es una pequeña maravilla Test de Star Strike, exacto Pagaron por los derechos lo mismo que yo por el juego Esta peña Se hicieron unos grandes En juegos de vectores Real Time Games No estaba mal tampoco la conversión oficial Para nada Pero esto es del 84 Luego con el Star Strike 2 Para mí que se le fue un poco la olla Quisieron hacer un juego Con vectores rellenos Y iba a dos frames y medio Por ahí Este lo vendía Serma A un Amigable precio de 3500 pelas Algo así No, yo A mí me encantaba el Star Strike 2 Pero 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 Lo he vuelto a poner Pasados los años Y no puedo con él No puedo con él Mientras que este es Una maravilla Bueno Si había un juego Si había un juego que odiaba Hasta la muerte Y que Gracias a él no tuve Nunca en original Bueno Me pasaba con todo lo de élite Era este Hijo de su madre El Airwolf De Richard Wilcox ¡Ah! Me quedo con el 2 Que por lo menos Era un Era un Nemesis Camuflado Mi amigo El del Jet Set Willy Se pasaba 10 o 15 Pantallas De este El del Manning Miner Perdón Aquí me dejé poner vídeo Es que Ni el del No creo que Ni el del vídeo Mira que os digo Ah es que Los de élite Tenían turbo Y era jodidísimo Yo no eh Yo no soy Ni de coña ese No Un puñetero Infierno Es este juego Sí, sí Como dice el señor Gouken Han tan considerado Ponían el nombre Del autor En la pantalla Por si querías ir a pegarle Gracias más Sí Y Micro Hobby También le dio Muy buena puntuación A este ¿Qué os creéis? Solo gracias más Micro Hobby Originalidad 4 estrellas Gráficos 5 estrellas Movimiento 4 estrellas Sonido 3 estrellas Valoración 5 estrellas 2100 Cucas Lo distribuía Software Center Está obsesionado Con los helicópteros Este hombre Creo que el Escape from Krakatoa Lo hizo él también Que también es de un helicóptero Yo no sé si en el primer número de píxeles Nos va a desvelar José Luis Por fin Quien hizo la review del Fantasía Pero no puede ser Que no se acuerden No me jodas Colorido Sí, sí, sí Un rato Sonido es bueno también Venga No te ha parecido jodida La bajada Ahora la subida Yuppi Ese muro Te enseñó mi sección Gabri A mí me la enseñó ayer Venga ¡Hala! ¡Otro viaje! ¡Otro viaje! ¡Otro viaje! Otro que estaba en las cintas Y cargaba cuando quería Aunque en realidad Cuando llegó la Loa Tanrón Ya no tuve problema en cargarlo Era 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 Uy, Day 2 Bueno Era este El Decathlon El cual ya vamos Ya directamente hemos cargado el día 2 Venga Por cojones Con este se dio Una cosa muy curiosa Lo vendía a Herbe Y Zafiro Al mismo tiempo Los dos originales No recuerdo cuál era la copia más cara Conociendo a Zafiro Seguro que era Eran ellos Tú tenías el de Herbe Mejoró la calidad Ya y bueno Estamos en el 84 No os preocupéis que A Oceán Le vamos a dedicar programas De hecho Creo que van a ser los siguientes Ah, me pasé Este de Carlos No tiene nada que ver Con el de Activision Este es Con Con morro Copiaron el Hiper Sports Que era lo que Todo el mundo Estaba haciendo Al fin y al cabo Ya sé Carlas Joder Ah Uy, que mal Disco se me da bien bueno Jejeje, más o menos En los bares Como sabéis, se vendía de todo Uno podía comprar Desde el último Megamix Pasando por el disco del Fari Por los chistes de Eugenio Y también había software El software que había, o por lo menos el que me encontraba yo Era Los discos Perdón Las cintas de Creative Sparks Y entre ellas Me compré este Jamás en mi vida había visto la serie De dibujos Pero me encantaba el juego Me parecía muy divertido Era este Danger Mouse In Double Trouble El del ratón que tuvo dos juegos Pero este era multifase Era más gracioso Yo Yo Joder, ya lo tengo en manual Cabrón Ahí tengo que seleccionar el bicho A partir de la primera fase O eso o los esquivo Que es más práctico que Ahí, bueno Ahí vuelvo a estar en automático Menos mal Ah no, es que me he ido al nivel 1 Ah, bleh Eso porque me vuelve al nivel 1 otra vez Ah no, nivel 2 Ah, 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 no Estoy haciendo un... Fijaos en los dos fulanos Se supone que el que llegue antes a su lado Va a ganar el nivel Venga, ánimo Ya lo tengo Ahí está Bajo, ánimo Esa estampilla de araña gigante me daba miedo a mí. ¡No! Joder, siempre me he encallado en este. Ahí pasé. Pantalla 3. Bueno, este era el Danger Mouse, aún tiene una fase más. Hablando de cosas alucinantes en 3D, yo recuerdo la primera vez que vi este juego. Es de una peña muy rara, que hacía juegos muy raros. Se llaman Design Design. A ver si carga. Pues bien, pondremos la segunda parte. A ver, esperad, si hay que cargar lento, porque a veces pasa. Ah, no, ahí. Vamos a... Eran raros, eran como los juegos de Denton Designs. Extraños, extraños. Denton tuvo mucho éxito, hizo el juego de la chaqueta en May. Sí. May no se podía quedar sin chaqueta. 29 espectadores, estamos aquí viendo mis, 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 mis juegos de espectro. Unos legales, otros no tan legales. Amorra ya compraba en el kiosco. Ah, este era el problema. Que no me cargaba en turbo. Este es suave, pero suave de la hostia. El butragueño no saldrá. Ah, ya os adelanto. Yo no me compré en la perra vida ni un juego español. Hasta que, no sé, a lo mejor me compré el Navey Munch de Amiga. Pero, no, no me he comprado un juego de españoles. Alguna excepción. Ya veréis cuáles son las excepciones. Pero no son juegos que os vayan a sonar. Aviso. Aviso. Los juegos de españoles solo jugaban las demos de microjoven. Dark está, dark está. Que sepáis que ahora tenemos 5 horas de diferencia nada más. Así que... Empiezo un poco más tarde. Y empezaré más tarde aún. Cuando ahí cambiéis a horario de verano. Ahí voy a empezar a las 6 de la tarde, hora paraguaya. No, a las 6. No, hoy he empezado a las 4, perdón. Cuando cambie ese horario de verano, empezará a las 5. Y como os dije el otro día, aquí no se va a cambiar nunca más el juego. Nunca más se va a cambiar el horario ya. Ya está fijo este horario de verano. Es que en este país no tenía sentido. Aquí hay 3 cuartos de hora de diferencia de luz entre invierno y verano. ¿Para qué naranjas había que cambiar? No, ni en las cintas copiadas me llegaban. Ni en las cintas copiadas. ¿Qué cambios de José Luis? Si justo ahora tenemos una hora decente ya. En Argentina aprobaron y duraron poco. Argentina porque le habrá puesto un gobierno y luego le ha sacado mi ley que saca todo lo del anterior. No, no te fíes mucho. Cuando sube otro partido sistemáticamente se cambia lo del anterior sin pararse a pensar si es bueno o es malo. Pero creo que ellos tienen un poquito más de diferencia de luz de aquí. Esta 80 y mañana, es verdad. No sé, no sé. José Luis me parece que está con demasiadas cosas. Yo ya le he mandado el texto para el segundo número de píxeles en la revista. Bueno. Siempre tenían estos menús, esta gente. Siempre tenían exactamente estos menús. ZXNM, cual. No sé, no sé si me convence. Change the game. Mira todo lo que se podía modificar aquí. Venga. E-File. Era. A ver. Recuérdame la otra vez. ZXNM, QA. Y S. Bueno. ZX. QA. Hacerle a frenar. Y fuego que S. Sí. Bueno. Hacerle a joystick. Haberlo dicho antes. Haberlo dicho antes. No. Y suficiente. Beta. Nah. Os. No. 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 la velocidad que tiene esto, yo tuve una segunda parte llamada Forbidden Planet he bajado al planeta mira que chulada ese scroll de estrellas 1984 eh señores 1984 no hay gente aquí eh me voy a alargar el espacio si me dejan el Top Gun el Top Gun el Top Gun era chulo tenía su gracia venga que vamos a poner más cosas raras uno francés basado no sé en la Pantera Rosa que también me apareció por la tienda es este Netflix Netflix ni te suena no te va a sonar tiene nombre en francés pero es un juego Yankee mira por dios creo que se podía entrar dentro de las casas ahí está y ahí aparecía la Pantera sin pagarle a ni dios por supuesto y ahí viene el inspector que me va a atrapar y ahí viene el inspector que se supiera que se supiera la tecla de disparo para coger cosas eh levito me encanta que los agujeros no me afecten a lo mejor tiene un poco de lógica de dibujo animado si está curioso si está curioso si está curioso otro curiosón de kiosco es este Frank N. Stein que no hace mucho se hizo una edición una segunda parte deluxe eeeh no puede ser más arcade clásico hay que recoger las partes del monstruo de Frankenstein por orden hay que recoger las partes del monstruo de Frankenstein donde está el otro ahí a ver no al no y muy bien ah, ya me acuerdo, ya me acuerdo es a ver este de ahí, hay que bajar intentar pillar hay que ir al último venga, es es el típico plataforma de precisión vuelve ok ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, siguiente, que también tenía original, ¡por supuesto! ¿Cómo no iba a tener original? Match Point. ¿Quién no tenía el Match Point? ¿Quién no tenía el Match Point? A ver, me acuerdo cómo era esto. Seleccionar menú con Space. Está bien, Exhibition, Unset, y aquí... Pero qué... El Match Point, que como visteis, venía de un juego de ColecoVision. Programado por la misma gente y todo. En ColecoVision es igualito, pero con más colores. Adiós. Hugo atrajo. Único juego de tenis donde es tan fácil devolver la pelota como en el VirtuaTenis. ¿Postas la máquina sola? No me jodas. ¡Ah, sí! ¡Ja, ja! ¡Qué mal, qué mal! ¡Qué mal lo dice eso de mí! Yo no sé si sabéis, pero... Pero Atari, a través de DJL Software, que eran la peña de... La peña que hacía bastante cosas para Océan, hicieron unas conversiones muy, pero que muy competentes para Spectrum. Yo tenía dos. Y uno era el Mrs. Pac-Man. Ese menú es Océan... Grita Océan por los cuatro costados. ¡Mira qué maravilla! U opioids y sequ behavior. ¡Mira qué maravilla! ¡Mira qué maravilla! ¡Mira qué maravilla! Uitié de la pose. ¡Miraje! ¡Mira qué maravilla! Sí, ¡mira qué maravilla! ¡Mira qué maravilla! suave Venga, siguiente Prim Primo hermano del Beards of the Beast que os he puesto antes estaba este juego de Gremlin Graphics y el creador del Monty Mall que es el Percy de Potipigion en el que tenemos que alimentar a nuestras pobres crías parece muchísimo al que os he puesto antes me bajaba la energía solo está en la pantalla manda cojones la oficina Gremlin Graphics ahí está hablando de las conversiones de Atari logradas este también lo tenía el Pole Position ahora lo veo y es lento pero joder me parecía una pedazo de conversión en su momento aunque me falta el prepare to qualify parece lento fijaos no hay sensación de movimiento lo que necesito es saber como hay igual aunque voy a 180 por hora como os quedáis no verdad por cierto ve tengo que tengo que hacerlo tengo que hacerlo a ver si tiene pila el condenado momento de descanso se ha reseteado a lo mejor estaba cargando en donde no debía vamos a abrir esta vamos a abrir esta weeej weeej la voy a dejar ya afuera porque en realidad quiero dejarme las puestas, mirad estas son las famosas Tiny Arcades que a mi me encantan no creo que pueda enfocar bien en la pantalla esto lo dudo ahí a ver como suena tiene prepare to qualify clavado el cabrón es que es la recre Alá, ya tienes asignado un clic de Playmobil La dejo fuera Y esta señorita va a jugar con él A ver, un segundito, ahora vemos Gracias por ver el video Bueno, después de este bonito momento Pole Position Vamos a pasar al siguiente juego Que es uno que me encantaba Que es idiota También, también lo saqué de la tienda De esa pila de juegos raros Está basado en un cómic De Destruction Dock De The Killing De la tienda De la tienda De la tienda Cabrón Otra pequeña maravilla de kiosco Que esta semana ha sacado Un remake y una segunda parte en Amiga Es este Tower of Evil Es un juego rápido de disparos Mirad si es rápido No suena No sonaba nada Ni me acordaba Es rápido Al Oversec Poder Supongo que tengo que buscar una llave por algún lado Para salir por ahí Ahí está ¡Woohoo! ¡Qué jodido! ¡Woohoo! 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 Este fue el primero de los simuladores de currante Con el que me enfrenté Y la verdad que muy cachondo Tuvo una segunda parte de Travel with Talsman Y si estaban las cintas de mi amigo Miquel ¡Le costaba un huevo cargar! Bueno, al Travel le costaba más Y... Al Travel era casi imposible cargarlo con el turbo que tenía Este cargaba a veces Y también vino en el primero o segundo número de Loat & Run Y... ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí me van a pagar la propina La propina Aquí se supone que hay que hacer suficiente dinero como para irnos de vacaciones por el mundo lo que no podemos hacer bajo ningún concepto es pisar de césped porque entonces viene el perro y nos muerde siempre y cuando sea una casa con caseta de perro claro aquí simplemente nos dejan sin propina y dura es la vida del barrendero es muy original jajajaja me vende me dice si no me quiero comprar una copia de tres de morcer me es por supuesto misma compañía mismo programador qué cachondo que esperabas un original que se va qué inglés es todo verdad en la segunda calle creo que ahí está nuestro amigo el perrito este es bastante asequible como podéis ver lo menos en los primeros niveles nos ha dado un espectro es muy 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 cachondo ah No sé qué he hecho tan despacio, la verdad Ahora me voy a coger propina Voy a pasar de las propinas, entonces Pasando No está así No, claro, es que el pillar las propinas también Me sirve para subir el tiempo Hay que pillarlas Voy a pasar de las propinas Sinceramente Ah, si pisabas el césped Adiós propina Venga, que necesito Necesito llegar a esta propina Estoy tremendamente frito ¿Cómo programaban esto? Es una cosa flipante De verdad Ahí está, ya tengo perro Ya veréis Sale Es que fue tantos años que acabo de descubrir que uno se puede ir por detrás Ahí está el perro La agra y todo ¿Escucháis? Y ahora voy cojo No me digáis que no cojo nudo esto Esta es la segunda parte La que nunca cargaba No me digáis que no cojo nudo esto Bueno, aquí podemos viajar Con el dinero que tenemos 250 libras Podemos elegir donde podemos empezar Vamos a poner Madrid Porque vais a descojonar Porque ya Podéis imaginar que es el tópico De cada país esto Venga Venga, vamos a Madrid ¡Venga, vamos a Madrid! ¡Hala! ¡Recoger pañuelo en una plaza de toro! Es mucho más simple este Bueno, pero la verdad es que cada fase cambia Lo que hay que hacer ¡Ah! Trabajo soñado de canon Ya veréis Ahora nos vamos a París La musiquita esta Nada más es un poco coñaza Ahora tenemos distintos No, estamos en París Aquí es recoger pañuelos O sea, papeles Pero mirad los papeles Son unos cabrones Se mueven con el viento Pero como veis Es muchísimo más simple que el primero En todos los sentidos No, estamos en París Fui el reflejo de España Bueno, pues este Este es París Este Este es un juego cachondísimo Que a mí me encantaba En el que tenemos que Hacer que ese barco que se ve arriba Llegue a puerto ¿Y cómo hacemos eso? Tapando todas las inundaciones Que pueden aparecer en el camino Con un robot de mantenimiento Hay que ir arreglando las cosas Tiene uno de los nombres más largos Jamás pensado para un juego En 8 bits Es Worst Things Happen at Sea También conocido como Wotas A mí me encanta Lo sacaste de generación También un juego que me flipaba Como adelanta Con el señor que juega solo Y Mojaos un poco Game & Watch Pero Está muy cachondo Venga, por ellos ¡Oé! ¡Suscríbete al canal! Siempre hay que ir abajo A donde está la inundación Y drenar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre hay que cerrar bien las compuertas y no empiezan a meterse el agua. El detallito de que se encienden las luces en verde cuando está abierto. ¡Mira cuánta agua aquí! Por suerte ya el que grabó esto se bajó con dos tapas. ¿Por qué no drenó todo? Yo lo habría hecho, pero a lo mejor es más prudente drenar un poquitito nada más. ¿Por qué ahora hay que ir a maniobrar el barco? ¿Por qué no? No hay que ir a maniobrar el barco? ¿Por qué no puedo dar a la maniobrar el barco? ¿Por qué no puedo siten a la maniobrar? ¡Alas dentro de las luces! ¡Za las luces! Uno más Bueno, está cachondo Ahora vamos a ver El juego del Bueno Un juego que hoy en día No lo habrían hecho Porque la serie No se habría admitido Don Benny Hill Estamos en 1985 ya ¡Ey! Maravilla de animación El juego es un poco estúpido Buenas noches, Flunky ¿Qué tal? Impactó esto cuando lo vimos Sí, ya sé que hay un mod Pero bueno Vamos a lo original No estoy poniendo absolutamente nada 128 hoy ¿Qué tal? ¿Qué tal? No Ahí Viene ¿Qué tal? Era curioso como los objetos variaban. Cada vez que atravesaba la pantalla, se movían las farolas y eso. Uno no podía ir muy, muy embalado. Básicamente hay que robar toda la ropa de las féminas y meterlas en ese cubo. ¿Qué os parece? Muy apropiado todo él, ¿verdad? Venga, vamos a esperar a que... No, no me deja. ¡Aaaaaaah! Déjame en paz. ¡Aaaaaaah! Leacísimo de Sprite, sí señor. La doña se ha quedado ahí. A ver si logro dejar algo en la caja. Por lo menos. ¡Ahí! ¡Ué! ¡Ah! A la señora le he botado las tetas y seguramente... ¡Sí! ¡Boing, boing, boing! Completamente. Si no, no sería Benny Hill. ¡Ah! 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 Pues, digo, el argumento, el juego ya... ¡Hill Street! Pues, ¿sabéis que había un juego de Hill Street? Con este juego que os voy a poner ahora, diréis... ¡Ah! ¡Ah! Es un juego más de Olimpiadas que tiene... Bueno... Tiene... Que aquí un amigo, con unos amigos, intentó hacerse pirata. Y, eh... ¿Cuál era el asunto de los piratas en el Mercado San Antonio? Y bueno, había que tener exclusivas. Un fin de semana que me llevaron a Londres mis padres, creo que el primero, me fui con pasta de todo el mundo y traje lo que salía ese fin de esa semana en Londres. No tuve mucha suerte, y, eh... El juego que se lanzaba era este. Y bueno, y a partir de ahí lo distribuimos por todo el mercado de San Antonio. Así que si lo teníais en pirata, seguramente es culpa aquí de un amigo. Todo el mundo te daba pasta y traías. Y bueno, lo que salía esa semana. Era un poco... un poco a ciegas. Y no está mal, es un juego entretenido de Marte que, bueno, hacía los juegos a su manera. Si piensas que era una valla, no era una valla. Si, era regular. Me gustaba más el... el... Joff Capes. Pero bueno. ¿Cómo era este? Que ya estoy dando la diana, oh cielos. Parece que tiene un misil en vez de una flecha. ¿Qué no doy? Ni siquiera tengo que... subir el ángulo. Ahí. Ahí. La bici. Había que hacer con el joystick. ¿Cómo era este, macho? Ah, había que cambiar de marcha. Uh. La verdad es que el de Anstra molaba más. Uno que esperábamos todos como el agua de mayo. Cuando llegó pirata, pues nos lo rifamos. Era el gran comando. Aunque no tuviera la música de Comodoro 64, pero estaba muy bien. Con el aire. Que hace calor. No sé por qué naranja no lo tenía. Unión muy simple. O hasta más al Rambo 2 de Alicari Warriors. Yo no. Me pillaron ya... casi, casi con el amiga. El primer Rambo no. Pero no sé, no me molaba. Este estaba en mi cuartel. Pero, bueno. Años después, ¿verdad? Esto del 85. Pero estaba en la cantina. Luego pusieron el Gunsmoke. Me acuerdo perfectamente los juegos que había en la cantina de ahí de... de San Clemente de San Clemente de San Sebas. Estaba este. Estaba algún Smoke. Había un... Penguin Kung Wars. Había uno español, que es el Little Robin. Ese no sé ni cómo llegó ahí. Creo que sobran todos. Este aún te sigue funcionando original. Este yo flipé con la versión que hicieron para Amiga. que me lo compré original. ¿Ya cuántos sprites? Y ni se despeina, ¿eh? No podéis decir que no está bien programado. A lo mejor falta un poco de ambiente. Pero bueno, es la recre. Uno que era un absoluto flipe. Y... Fuf, lo que llegué a jugar. Reconozco que era de Loat and Room, creo. Era este, el ciclón. Que ahora con los huracanes... Daría... Viene muy a cuento jugarlo. Es... El... El efecto del viento es una cosa... Que hoy en día me sigue sorprendiendo. Básicamente va de rescatar a Peña en una... En unas islas. Siempre vigilando la fuerza del viento, del huracán. Siempre vigilando la fuerza del viento, del huracán. Ahí, 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 alguien. ¡Ay! Obrero. Estas manquezas no las hacía yo en mis tiempos. Ya veréis el viento cuando... Cuando venga la tormenta que vendrá. Que vendrá. ¡Adiós! 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 Que vendrá. ¡Adiós! 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 Mírate el agua, es que es, es como la hostia todo. Se supone que es un archipiélago al estilo Hawái. ¡Ay! Me he quedado sin fuel. ¡Pero qué idiota! Ni me he fijado. Venga, vamos directos al huracán para que veáis. ¡Vaya! Me lo voy a decir, pues ¿por qué no me lo has dicho Alberto? ¡Joder! Mira, mira, mira. Ya empiezo a hacer cosas raras en helicóptero. Ahí me ha hostiado. Ahí me ha hostiado. ¡Maravilloso! Absolutamente maravilloso. Fijaos que solo es del 85, señores. Solo es del 85. El otro juego de Marte que me volvía loco. ¡Eh! ¡No sé! Es que no sé que tiene. Es este. Con su música en los Superman. Basado en un tipo fortudo. Pero una cachondada. Pero una cachondada. Venga, ahora. Venga, a mover el... Es como... Son como Quick Time Events. Ya veréis. Cuando me parpadee, tengo que ir rápido con el joystick a cada músculo para que haga lo que tiene que hacer. Ya veréis. Venga. Pero cada prueba se juega de manera distinta. Esa música a dos canales es gloria pura. ¡Hombre! ¡Alberto! Es que para eso estáis viniendo a mi casa a ver mis juegos de Spectrum, tío. Para enseñaros cosas que no conocéis. Es la finalidad principal de un anfitrión. Y cuando estaba en SEGA, la finalidad era no dejarle tocar nada a la pelea de superjuegos. Venga. Demasiada música ya. Siguiente fase. Venga, pasea, pasea. El repertorio de música que tiene esto es tremendo. Parece que tenga música para ese de borrachera. ¡No! ¡Nanana! ¡Mira no! ¡Mira! ¡Este hay que cortar el troco pues! Mismo punto a poder ser Ahí está ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Ah! ¡Mola por ya que no molde! No puedo evitar pensar en Monty Python Joder, qué mal ¡Ay! ¡Qué mal! Mira que no clasifico Es muy curioso Otra de esas cosas de Quicksilva que me traje de la tienda Y que está muy bien hecho Es muy curioso Es muy raro también Es este Glass Tiene fase en 3D Como esto No, no, seguro que no conoces Muy curioso No, no No, no, no No ¡Go marcadores de adorno esto es un poco de chase ya veis a la hostia que va bueno parece que he encontrado un punto un poco muerto y 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 final boss más o menos no en realidad no es final boss son distintos hay que darle más veces que se deshinchen cuando le das fast and furious va todo follado porque va follado porque así es el juego que se deshinchen yo y 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 Pases nada largas. El reflejo. Tiene que tener una fase en 2D, ah no, pero así todo el rato, estoy confundiendo con el Excel, bueno, ya veis, que cosa rara de juego ¿verdad? Una maravilla que salió imitando al... Bueno, una conversión no oficial del Marble Madness, este es el Marble Madness sin pagarle a nadie. Lo curioso es que después ellos hicieron el Marble Madness, este es el Gyroscope. Mira que tiene los mismos mapeados, el cabrón. O casi, no tiene los mismos. ¡Ah! Esperad, como freno. ¿Qué me estás haciendo, cabrón? ¡Ah! Vale, yo estoy viendo aquí. A ver... El mapa es exactamente igual. Ahí. El Marble Madness terminaba ahí en el punto recto. Ese paso doble era una pasada. Este lo que no tiene son enemigos, si os fijáis. Eso no quiere decir que no sea jodido. Pero está muy bien hecho. Aquí varía un poco. Vario, varío, varío, el mapa. Ahí hay un enemigo ya. Pero que este es más largo del Marble Madness. También las fases son más cortas. ¿Qué pasa? El Marble Madness tenía ese mismo problema, creo. Recordar, el del scroll así a pantallazos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este me molaba, pero me cargaba una de cada 18 veces. Pues estaba al final de una cinta. Era el Jonathan Barrington Squash y yo juraría que parece hecho por alguien del Match Point. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. No, no, no. Sí, ahí. Se ha escuchado la voz, si es que se entiende algo. ¡Ah! ¡No! 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 Bueno Nada de Océan, porque Océan va a tener su propio programa Muy pronto Aquí tenemos una Una pedazo de conversión de recreativa Que la primera vez que la vi yo me quedé Que es el Mooncresta Yo creo que lo pusimos en Amstrad Que es calcado Pues bueno, la de Spectrum no se quedaba atrás tampoco Que es un poco ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! no me ha pillado bien me importa por defecto se pone petrum y navecita pero esta es buenísima no me importa Gracias por ver el video. 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 ¡Oh! 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 Este... ¡Oh! 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 Es una locura la música... Es una locura la música no tiene mucho sentido pero... ¡Oh! 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 No, no parece Spectrum Está inspirado en Tron Pero mira la velocidad que tiene esto Ha pasado No, no te enterabas casi lo que había que hacer De lo rápido que iba esto Uff Jodío, jodío, jodío Venga Este no podía faltar Y lo sabéis Eh, que tengo teclas Quieto Hola Tiffany ¿Qué te pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué te pasa? Tienes la calle abierta, ¿no? ¿Qué? Tienes la calle abierta a 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 la calle abier Vais a flipar Pero vais a flipar En serio os lo digo Habéis escuchado a Tiffany que ha venido a ladrar ¿Verdad? Bueno Le he preguntado que quería Me ha llevado fuera En la parte delante de casa Y me ha señalado su collar Que por lo visto le había sacado Alex jugando Y quería que se lo volviera a poner O sea estoy absolutamente Alucinado con esta perra Es No, no, es flipante Es flipante Me ha dicho Oye que el otro me ha sacado el collar Pónmelo Alucino Pero alucino Pepinillo En serio Le voy a hacer Twitch y le voy a hacer Instagram Bueno Instagram tiene Alex Pero Lo llevo a mi hija Eh Está bien Control joystick ¿Cuánto llevamos ya? Tres horas diez Oh cielos Evidentemente este programa va a tener Una segunda parte Aquí voy a hacer el ridículo Pero de gran manera Joder Joder Jaja 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 La pena es que cuando me haces estas cosas No las grabo y no las subo a Instagram Hablando de cosas suaves Y en este caso De Activision Este me molaba Pero Pero Era raro de cojones También Me lo compré En su momento O sea me lo compré Lo rescate de la tienda Es este Excel Que seguro nadie conoce También súper suave A ver si me acuerdo Cómo iba esto Lo rescate de la tienda 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 ¡Ah, joder! Es lento, pero porque les da la gana ser lento Ya veréis como ahora ¡Qué lento un pito! Es una mezcla rara Si es un juego de Spectrum y no tiene receta X como este Quiere decir que es o demasiado largo o demasiado complicado jugar Y este, si no logro pasar de aquí Pues no puedo enseñar ninguna de las otras cosas Finalizamos con una cosa rara Que en su momento me divirtió mucho No sé ni por qué Y es de Martek Martek eran especializados en hacer cosas extrañas Es el Zoits Creo que está basado en algún manga japonés o algo Porque luego hay juegos de Zoits a mansalva Así que... ¡Mmm! ¡Mmm! A ver como cuernos se jugaba esto A ver como cuernos se jugaba esto Al radar no hay nada Bueno Vamos a mover el bicho Ahí Ahí le dije donde tiene que ir Es como un juego de estrategia real Lo cual para el 85 Lo cual para el 85 Hombre, un bot Creo ¿O no? Puede ser un bot ¿Qué os parece? Ahí ¡Bumba! Ahí vole un pedazo de la ciudad Mola Mola mucho Hay que ponerse ¡Bumba! 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 No logro hacer nada. Tengo que llegar al CityDom. ¡Pumba! 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 Gracias. Ahí está. Venga, esperad. No se supone que esto es... A ver, esperadme. Automático. A fotos. Ahora me está jodiendo. No puede ser. Fotos, venga. No me quiere enseñar la foto. ¡Qué quejopusta! A ver. ¿Y el monitor no tampoco? A ver, esperadme. Voy a agregarlo ya a lo bruto. Captura de ventana... Captura de pantalla. Captura de pantalla. Ahí estás. Ahí tenéis... ¡La foto! ¡Mington! ¡Mington! ¡M Simon! ¡Mington! 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 hay que ponerla por aquí ahí está con tirantes y todo y mirad tengo otra esta ¿qué os parece? mirad el desastre de habitación ahora eso sí, el póster de Barbarian, que no falte y el equipo el pedazo de equipo de música que tengo ahí, un componente con el que cargaba la cinta de Spectrum cuando no cargaban esa Tele Elbe quien yo no sé si es la misma que aquí Tele Elbe en blanco y negro y luego los fines de semana me iba al comedor cuando no estaban mis padres ahí está y esta mirad cuando me creía DJ de radio bueno señores, pues nada este niño de ahí os he invitado a pasar una noche jugando con su Spectrum encantadísimo de haberos tenido por aquí nos vemos uy las de la Miriam Dios mío soldadito español venga nos vemos niños mirad aquí está mi mi frontend de Spectrum Intolemanta tira de la bata nos vemos el viernes un placer haber estado con vosotros que descanséis chao chao chicos adiós no tengo dinero no tengo dinero no tengo dinero no tengo dinero